Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de diciembre. En este caso te tocó a vos Sagi, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja del tarot egipcio para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Rider White, sacamos un consejo del tarot Oshosen y vamos a sacar este mes consejo de Lenormand, así que van a tener super extra data, no se lo pierdan. Te quiero desear en tu mes, Sagi, que empezó mes de Sagitario, feliz cumpleaños. Es probable que en estos días estés festejando, si no es el mismo día de hoy. Así que, bueno, saludo grande, un beso enorme y te deseo que se cumplan todos los anhelos de tu corazón, Sagi. Y vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Muy bien. Dejamos por aquí. Mientras mezclamos las Rider White, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así que te utiliza cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te lo esperas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, unite a Supernova Tarot. Activa la campanita. Ayer hicimos un vivo, lo pincho acá arriba, así lo ves. También te voy a poner el video para que veas de cara a cara que hice. Están súper divertidos. Hoy hago otro vivo, así que no te los pierdas. Para eso activa la campanita, así que YouTube te dice cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura del Tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Vamos a desplegar las Rider White, Sagi. Como siempre digo, esto es una lectura general. Así que quédate con el mensaje que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ay, me hago dos veces, me salió. Súper lectura, Sagi, tenés, eh. ¿Qué haga al respecto? Perfecto. Bien. Bien. Muy bien. Vamos a sacar el consejo Oyo Sen y de Norma. En el caso de que tu Sol, Luna o Ascendente sea Sagitario, también esta lectura aplica a vos. Te recomiendo, Sagi, que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba. Tenés dos videos. Así que así vas siguiendo cómo va cambiando la energía, que fue lo que prosperó. Y bueno, vas viendo el libro de la historia, ¿sí? Un momento, un momento. Oye, Sen. Nunca se equivoca. Increíble. La verdad que venía viendo la lectura así y sale esa carta y ya teniendo todo. Sacamos el consejito, el Enormo. Ok, acá. Sendero, dos caminos, decisión. Muy bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, Sagi. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo al arcano mayor del Sol, que es la inspiración. Sos su inspiración. Sos lo que lo hace, la hace brillar por completo. Y bueno, claramente, Sagi, acá están unidos por algo súper caluroso, súper emocional, sentimental. Me salen después. Tenía dos arcanos mayores y bueno, el rey de copas invertidos. Que estamos hablando de una persona que reprime lo que siente y que aún lo siente. Así que si estabas preguntándote, es un sí. La sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que nos habla mucho sobre la paciencia. ¿Sí? Sobre el poder esperar el tiempo que haya que esperar para que esto se dé. ¿Bien? Una persona que se aramó de paciencia. Sabe que la sabiduría, o sea, lo que aprendió viene de la experiencia vivida. ¿Sí? Te extraña. Mira el pasado con anhelo. Con esas ganas de vivir otra vez el momento en que pudieron expresar los sentimientos de manera libre. En este momento entiende que es el momento de estar solo o sola. Eso lo entienden y lo viven. Pero su corazón sigue totalmente involucrado. Y a una persona que está muy reflexiva. Porque sabe que la respuesta está en su interior. ¿Sí? Claramente, al salirme del mundo invertido y la justicia invertida, hablar de una persona que está pasando por el momento de darse cuenta que fue lo que pasó para que esto no funcionara. Y está como haciéndome a culpa y entendiendo sus equivocaciones, ¿no? Claramente. La etapa del culpar a la otra persona es como que ya está, ya terminó. Bueno, ahora hay que estar en la mea culpa, entender que esto fue un 50 o 50, que hubo situaciones en las cuales no se supieron resolver. Y bueno, por la inexperiencia o inmadurez, se tomaron malas decisiones, por eso está esta situación. Malas decisiones, entendimiento. Y reprimir el corazón en este momento. No volverlo a vulnerar. Porque claramente esta persona entiende que las cosas las puede ver no estando involucrado o involucrada. Si no, es imposible. Porque uno entra a esa rueda. Ahí se dice, mirá, acá está. Una rueda de la fortuna. El ciclismo de lo cíclico de todo el tiempo y empezar a volver a pelearse. O bueno, relación tóxica o relación súper inmadura de idas y vueltas. Se puede, digamos, ver de muchas maneras. Pero en definitiva lo que es su corazón, totalmente cerrado. Totalmente cerrado. A cualquier otra persona, está claro. Y a él mismo o ella misma de sentir. Porque es imposible que entiendan realmente lo que pasó. Y que puedan hacer una introspección profunda. Sí, siguen involucrados sentimentalmente. Eso lo entendieron y lo vieron. ¿Sí? Dijeron, bueno, dejemos las pasiones por un lado y la mente por el otro. En cuanto a la mente, me sale el mago dos veces. Increíble, la verdad. Es un mensaje súper fuerte, claramente. Y también me sale el loco. Y la emperatriz invertida. O sea, esta lectura está llena de arcanos mayores que habla de... De todas frases y pensamientos súper, súper importantes y lineales. Y imposibles de cambiar. Claramente en sus pensamientos estás vos, aunque trata de hacerlo lo menos posible. Porque es lo que lo desestabiliza. ¿Sí? Y bueno, después está el loco. Voy a dejar el mago para el final. Donde nos habla sobre... El principio, fin de una etapa. O sea, claramente esta persona puso fin a esta etapa de dolor. Lo cual es súper positivo. Porque reencontrarse con un ex que sigue dolido... Horrible, horrible situación. Así que preferible que haya puesto fin. Porque, bueno, eso significa que tenemos mucha más chance de que en un futuro puedan ustedes, no sé... Empezar algo mucho más interesante, ¿sí? Y... Bueno... Son sobre la... Habla mucho sobre una persona que... En este momento quizás no esté teniendo acciones muy responsables. Ganas de aventura, experiencias, inestabilidad. También habla sobre proyectos nuevos que tiene. Pero bueno, habla en definitiva de una persona con muchos inmadores. ¿Sí? Pero en este momento está como en la búsqueda de lo que quiere ser. Es como que esta situación le... Le movió el piso. Le movió la cabeza. Le movió su ser. Y está en una transición. Y al salirme del arcano mayor del mago... Super power. Es una de las cartas super power que hay. Nos habla de... Que la sabiduría... ¿Sí? O sea... Esta persona sabe que dispone de todo lo que se necesita para conseguir su objetivo. ¿Sí? Entiende que tiene el poder de decisión. Entiende que sus recursos que son la labia, la capacidad de convicción, la iniciativa, la visión a futuro, la habilidad para seducir. Todo eso está de su lado. Y que te puede reconquistar cuando quiera. Porque es una persona que claramente sabe que todo lo puede, que todo lo supera, que todo lo hace. Así que bueno, vemos una persona que el corazón sabe que lo tiene involucrado hacia vos, pero reprime sus sentimientos. En cuanto a la mente, te piensas, está claro. Pero se ve que cuando quiera vuelve. Así que sigue con su introspección. Él va a tomar o ella la decisión. Y acciones a futuro, Saji. Vemos que me sale la carta de la templanza, que es la persuasión. El caballero de bastos, el tres de espadas invertido y la rueda de la fortuna. Acá hay acción de movimiento. Acá hay acción de una llamada, un whatsapp. De alguna manera esta persona va a aparecer, está más que claro. Caballero de bastos con rueda de la fortuna y la fuerza. Agarra todas sus fuerzas y va para adelante. Va para adelante esta persona. El caballero de bastos, que el bastos es la acción, la decisión. Es la carta de las almas gemelas. O sea, de la pasión. De que ya está preparado, que ya está preparada. Es la carta del alma gemela. De la llama gemela. Del fuego. Prácticamente también habla de vos, Saji. Me sale el tres de bastos invertido. Eso ya está superado. La rueda de la fortuna es ese golpe de éxito que van a tener. ¿Qué vas a tener, Saji? Donde ayer es de arriba, mañana es abajo, pasado cambia. Y toda esa lejanía y poca comunicación va a cambiar. Va a empezar a haber comunicación con fluidez. Va a empezar a haber sentimientos encontrados. Habla mucho sobre la paciencia. Disfrutar el momento que pudimos disfrutarlo. Sin esperar más. Porque es un momento de reencontrarse. De conectar nuevamente. Una misma sintonía. Una misma vibración. Eso es lo que hay que lograr. Y bueno, acción yo la veo. Yo veo que para esta primera quincena me vuelve, Saji. Esta persona se comunica, te llama, te quiere ver. Sabe que lo puede hacer cuando quiera. Tiene toda esa confianza en sí mismo. Así que, es el regreso del ex. Realmente estamos hablando del regreso, ¿sí? No de reconciliación. En este momento, momento, sale lo que es Arcano Yosen. Bueno, esta carta a mí me inspira muchas cosas. Y el significado nos habla también sobre ir de manera súper tranquila, viviendo momento en momento esta nueva etapa que nos toca vivir con más evolución, con más entendimiento, con comprensión de lo que, que las cosas malas que pasaron quedaron ahí en el pasado. No se va a volver a repetir. Y es una, caminar confiado, confiada. Porque es un regreso donde va a ser súper evolutivo y van a estar mucho mejor de lo que estuvieron antes. Eso no queda duda. Y, bueno, Lenorman, me sale el sendero, la carta 22. Bueno, ya el número a mí me encanta. Es mi número favorito. Además, bueno, claramente, no por todo lo que significa el número 22, que si lo quieren buscar, está buenísimo la simbología de los números. Pero, más allá de eso, bueno, yo cumplo el día 22. Y eso es, háblalo de la decisión. Esta carta habla mucho de una decisión que hay que tomar, ¿sí? Si realmente estamos anhelando el regreso de este ex, vamos a tener la oportunidad de volver a vivir un reencuentro, ¿sí? De volver a conectar. Está buenísimo. Y claramente habla sobre tomar una decisión correcta. De ser pensante y entender que, bueno, la gente a veces se equivoca. Y que puede cambiar, evolucionar. Y, bueno, que cada uno decide el camino que quiere para su vida. Sagi, vos la tenés súper clara. Sabés lo que querés. Viví momento a momento cada situación. Yo veo acá un ex súper conectada, súper conectado. Que, en breve, viene hacia vos. Es tu alma gemela, tu llama gemela. Así que, Sagi, a disfrutar. A disfrutar. Me encantó tu lectura, Sagi. La verdad que estoy súper emocionada. Quiero ver esos comentarios de que regresa el ex en esta primera quincena de diciembre. Quiero ver, por favor, que me cuenten la situación que están pasando. Yo leo todos sus comentarios. Los que sean con respeto, quedan en el chat. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando la lectura, Sagi. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activá la campanita. Nos vemos a la noche en el próximo streaming. Contentísima. Te vuelvo a saludar por tu cumpleaños, Sagi. Feliz cumple. Besote enorme. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja. Primera quincena de diciembre. No te olvides de darme tu apoyo con un like. Un beso grande.